muy buenas tardes buenos días buenas noches la hora en la que estén viendo este vídeo bienvenidas bienvenidos a un nuevo maculismo retro gaming y bueno ahí estamos con double dragon aquí en el main y bueno yo organizo mis juegos con respecto al año estamos en 1987 el mismo año de dragón el mismo año de otros juegos no tan conocidos pero que fueron representativos contra estos juegos que probablemente hagamos reseña gran juego dragon spirit y bueno pero el juego que vamos a ver de 1987 en esta ocasión va a miren r-type otro juego que seguramente haré reseña ninja warriors un fascinante juego de taito importante ver las empresas que dominaban dominaban en la industria no estaba en amco namco es quien hizo pacman ninja warriors con taito con r-type y bueno street fighter ya le hicimos en la primera reseña fue con street fighter 1 en 1987 y bueno el que vamos a ver hoy es este que es barnes un juego que se cargan un juego y bueno distribuido o publicado en Estados Unidos por Taito que es la empresa que era predominante en esos años del mundo del arcade que eran diferentes si querías jugar la máxima calidad de juegos tenías que ir a los arcades o las llamadas maquinitas que existían en lugares en Puebla y este juego llamado Pyros en Estados Unidos o Barner ahí están los soniditos ahí anda nos concentramos en el juego fue lanzado sus ports hubo uno que yo no sabía que era este el Famicom Disk System el juego de disquetes de Nintendo y el Sega Genesis el único que lo publicó para su librería de juegos este es uno de mis juegos favoritos porque solamente lo conocí en Plaza Dorada aquí está en la portada del Sega Genesis y esta es la del Nintendo Disk System bueno los creadores distribuido por Taito una gran empresa que iremos viendo con más detalle los programadores programador programador principal o diseñador Etsuhiro Wada Etsuhiro Wada que bueno lo único que encontré de él aparentemente es este señor pero tiene principalmente juegos recientes secuelas 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 de juegos recientes Shoot Shooters y un juego llamado Road Trip de los cuales yo no conozco mucho pues yo soy retro jaja yo me quedé hasta el Playstation y bueno y la música creé con que ya iba a dar más énfasis el compositor Osamu Ota este señor que al parecer fue el mismo que hizo la música en esa etapa del Toaplan la música para en esta Warner Nomori es el nombre en Japón con el que se le distribuyó y miren Snow Brothers Warner para Europa en Alemania específicamente Snow Brothers este es el compositor de la magnífica magnífica música Osamu Ota bueno este es Warner vamos a ver el arcade que como yo les mencionaba yo lo conocí en Plaza Dorada en las tiendas conocidas como Arturitos todos los sonidos todos los sonidos qué bonito empezamos un poco de ahí ahí está ponemos los nombres porque en el viejo oeste en el viejo oeste de Java Records llega a un imperio el brujo y los engaña la historia de Hansel y Gretel creo es más o menos pensábamos que eran las novias pero más bien es la hermana ya lo hubo bien Mr. Barner es el enemigo el brujo máximo y Pyros es este personaje que utiliza el fuego los enemigos, el diseño de personajes muy chula, los soniditos y bueno en este juego abundaban los llamados secretos a ver si puedo descifrar los números como por ejemplo a veces tocar algunas plataformas para obtener puntos escondidos esos eran los tiempos y era una habilidad extra que debía tener el gamer de esos años además de hacer puntaje de terminar el juego de descifrar todos los secretos fusibles ok tenemos la capita que esto me daba un golpe de curación porque en estos juegos si no este aquí por ejemplo en los puntos escondidos el archers es lo principal o primordial para esquivar obstáculos estos juegos penidos ahí tienen su separado la capa pero este juego es si es difícil o menos bueno ojalá no vamos a avanzar lo más posible Yo recuerdo que alguna vez llegué a terminarlo, obviamente aquí no tenía ya más tiempo para dedicarlo a los gamers. ¡Oh, shit! Tal vez conviene cambiar el control de cruz. Sí, la clave era... Ahí está. ¡Oh, shit! No me brinco. Muchos de estos eran oscilaciones. Me dieron un poco el tiempo entre la oscilación. En fin. Shut up. Do your king. ¡Oh, qué onda! Muy difíciles estos juegos. Y bueno, esta es la respuesta, o el intento de hacer una versión de otro juego anterior exitoso. Conocido como Ghost and Robins de Capcom. El cual también nos reseña que es uno de los juegos más difíciles. Los juegos más difíciles de... Los arcades. Esto es algo parecido, una especie de emulación. Con cosas extras, ¿no? Dos años después. Voy a usar la capa. Y estas cosas. Siguiente nivel. Todo es una emulación. Bueno, es un intento de... ...imitación. Poder... ...retomar... ...el estilo que dejó Ghost and Robins. El mapa. Los obstáculos. Los diseños de niveles. La música de Jota. Los amo Jota. Los amo Jota. Plataformer es el tiempo. Aquí, aquí. Vienes rectas. Los espíritus. Los espíritus. ¡Ouch! Not bad. Otra vez más. Oscillations. Los gases. Oh, no. Lo malo de estos controles... ...que son un poco inestable. No hay en la red. Oh. Benditas. Ok. Ahí. Así que es... ...un reto. Cuando caes... ...ahí estás. Con cuidado. Después de que salga... ...un reto. ...un reto. ...un reto. Un reto. En Arturitos jugaba esto. En Plaza Dorada. Un juego... ...que nunca más volví a ver. Hasta que en una revista... ...vi que había un port... ...para ese. Para ese. Segui Genesis. El cual yo no tuve. Pero que... ...lo más... ...avanzado en Puebla... ...con respecto al Segui Genesis... ...era una tienda... ...que estaba... ...en San Manuel. Acá. Y por la de Nito. Era una casa de hecho. Y por los... ...juegos de Segui Genesis. Y la única vez... ...que jugué en Segui Genesis... ...fue porque había... ...un vato... ...en Malucan... ...plazas en Malucan... ...que iba... ...seguido a Estados Unidos. Un vato ya rojo... ...un señor de hecho. Que eran los tiempos... ...los llamados... ...mojados... ...la gente que siga trabajando... ...que... ...venía a medicar... ...el tiempo. Difíciles juegos... ...come on. Oh... ...las pa' tras. Ahí esta. Ni modo... ...vamos... ...rápido. Oh... ...sip... ...bueno... ...caso perdido... ...segundo nivel... ...gente... ...es... ...harsh... ...let's go. ...ah... ...ah... ...es... ...harsh... ...ca'... ...a... ...es... Primero, first please. Continue, please. Voy en Continue porque no te echabas todo el nivel. Como en Ghost and Pop. Muy difíciles. Pero se dieron cuenta yo creo que había más dinero simplemente. Voy en Tent. No, 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 no. Aquí lo hay, aquí ya. Yúti yúti. Kikakekuntus. No, 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 no. No, 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 no. Oh, shit. No, 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 no. Oh, qué vergüenza el cabo, vean. La cosa es... demostrar... Un juego que fue parte de Puebla por algún momento, y un gran juego. Otra vez demasiado chafa, cabrón. Me da la buena. Creo que podemos hacer copias, no cortes. No lo siguen, nos from shift. No, 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 no. Posizia empurrar soles, ambos. Arturitos, que parece que bien Fuego Fuego, si estás perro, caro la técnica llamada parándole Scrum ahí está tomando el ave fénix solo así qué bonito adiós compita vamos no me alcanza ok poco de tiempo bueno avanzamos creo que sí haciendo truquitos los juegos estos de aventura de secretitos sumamente populares y exitosos y en Japón aquí pues solo los verdaderos mitics en aquí bien entraba ahí otra vez tonto bueno doble hay doble y se avienta y no no tú y Es una tradición Desde los años Que me dice la viejita En ser este cuate Porque ya había los llamados juegos de rol Cualquier partes Donde vieron en los escenarios Eran los llamados puzzles Sí, laberintos Y bueno, muchos de estos Pues sí, efectivamente Aquí se ha aplicado a veces Lo que nos llamamos Lo indicable en la batalla En la batalla No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Qué juego! Ahí está el turbo, man Ahí está ¿Qué crees que este no es el camino? Precisamente estos... Por eso se mencionaba en la reseña que el predictor estaba inspirado en el juego Wizardry que era para PC los llamados juegos de PC que muchos eran para los llamados geeks del RPG precisamente los juegos de RPG de Role Playing muchos tienen que ver con hechicería o... o hasta con... magia de cierto tipo, ¿no? y ahora... y los escenarios que usaban como decía ¡Uy! Aquí se le quitó con... pero no tengo alita No... un poco de timing ¡Vamos! ¿Vamos a ver... Los viejos pósiles. ¿Qué era en el escenario de estos juegos como Wizard Dream? ¡Oh, shit! Como Dungeons & Dragons, que eran juegos como de mesa, juegos con cartas o con una especie de manual, en fin. Muy populares en los ochentas y que los desarrolladores, algunos, son muchos, estaban inspirados en... En fin, yo podía jugar este gran plataforma solamente en esa tienda. Bueno, ¿cómo llamarlo? Coclub llamado Artudito. Está refrescadorado. Por lo tanto, los olores de las palomitas y todo eso. ¡Oh, idiot! Es importante el uso del hadita porque sirve como de... Como de protectora. Ahora, pues ya lo vamos avanzando. Como un escudo, ¿no? Desde luego, vienen a la memoria los juegos que también otro que utilizó es el mismo... No sé llamarlo moda o corriente. Shigeru Miyamoto por su celda. El hadita, las magias. Pues todo esto viene desde esa tradición que les hablaba yo de... Los RPGs... Los de Rode... Que no necesariamente fueron... Computacionales o... Video... Audiovisuales... Sí, lo correcto es audiovisual. Video... Eso. Implica otro concepto, parece. Oscilación... Ya está. No. Ya está. Uff, casi. Qué buen juego, ¿no? Creo que ya está todo de un golpe. Come on. ¿Qué onda con eso? Ojalá. Oscilaciones... Oh, shit. Como ven. Otra vez. Muy difíciles juegos Pero super chivos De estar aquí Horas tratando de Dominar el juego Que obviamente Como ya vieron tiene un Este cierre Aunque continúas te deja justo en el reto Hasta te lo pasa Te hace el paro Si, mira Dice ya, este es muy bueno Ahí está Ya me voy esperando Aquí hay que Pensar al futuro Estratégicos Oh shit Bueno, como les decía No soy tan Experto Tengo mucha práctica Grandes plataformas Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ay cabrón Fuck Hacen paro Hacen paro Hacen paro Cosigraciones Oh come on Full guy Aquí no te la perdón Aguas con esto Y ya Las situaciones 1, 2, 3 Arriba carnal Fuck Adventure Games Nunca había llegado hasta acá De morro Les digo que Recuerdo que en algún momento Si Pude terminar este juego Pero Me costó Última chance Última moneda Se me acabó la landa Era el juego Plataformer Uno de los Mejores plataformers En arcades De los 80's 1987 Toaplan Taito Wagner O Pairos Creo que hubo una versión también Para Un, dos, tres Esta Un, dos, tres Un, dos, tres Pairos Muestra Shit No puedes tener Sonia Damn it Voy a tener una lina en la mano Camarón Mucha lana Otra moneda El camión Camarón ¿Cómo le dices, cabrón? Uff, qué buenos juegos Dilemas matemáticos Y luego siguieron esta vena Estos juegos para expertos Como otros que veremos La última moneda Va Y bueno Esto fue La demostración La cuasi-demostrativa Yo me acuerdo que tenía Invencibility Pero no Era de De Agallas Terminar esto Como sea Una vez más, gracias Esperamos sus comentarios Y bueno Si se quedan con la duda De cómo es esto Recuerdenos que hay otros Retro gamers Más pros Más pros Para Que no se queden con las ganas Pero bueno Se gana y se pierde Gente Vamos a ver De modo De este Este fue Warner Warner Como me guste llamarlo Pyros O Warner no Mori Warner no Mori Muchas gracias Taito Toaplan Hasta luego Nos vemos En otro Retro gaming Insert coins Goodbye Bye 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 Bye